Nuestro colega Alejandro Olosa y él nos estará dando detalles de lo que está sucediendo justo relacionado a ese gran evento literario que es la Feria del Libro. Adelante, Alejandro, cuéntanos qué está pasando a esta hora en Cochabamba. Buenos dichos, buenas noches, Diana. Efectivamente, en estos momentos se está desarrollando el lanzamiento oficial de la Feria Internacional del Libro en su décima sexta versión. Bueno, en estos momentos ya va brindando declaraciones el presidente de la Cámara Departamental del Libro. Escuchemos. Celebramos la literatura. La Feria del Libro es una celebración literaria de una forma más pura. El libro es un poder que nos transporta a mundos desconocidos, a desfigurar nuestras ideas. La Feria es un tributo a la riqueza y las palabras escritas al poder de la imaginación. Muchas gracias. Bueno, de esta manera, Diana, como podemos escuchar, se está desarrollando de manera oficial de esta Feria Internacional del Libro en su décima sexta versión. Si la cámara acompaña por ese lado, son diferentes autoridades, diferentes instituciones que van participando de este lanzamiento oficial a estas horas de la noche aquí en la Casona Santibáñez. Muchísimas gracias, Alejandro. El lanzamiento oficial a estas horas de la noche. Muchísimas gracias, Alejandro, por estos detalles. Justo son las imágenes de lo que está sucediendo en Cochabamba a esta hora con el lanzamiento de ese gran evento literario que en pocos días abrirá sus puertas en Cochabamba. Te agradezco nuevamente este contacto y nosotros seguimos con otras informaciones acá en Latidos.